Me estaré, me cuidaré, me cuidaré, me cuidaré, me cuidaré, no sé por qué Me cuidaré el toque de tu voz, me cuidaré todo en mi cambio De todo el mundo solo le hablo de este amor De un mundo mágico, de un soñador interno Me cuidaré las estrellas, me juro las poquitas manos si pudiera De un mundo mágico, de un soñador interno Me cuidaré el toque de tu voz, me cuidaré el toque de tu voz Cuando te quiero hablar me da tu vergüenza sacramento Me cuidaré el toque de tu voz, me cuidaré el toque de tu voz Por ese aire, una arena, una brisa te alimenta Por ese aire, me llevo más allá de las estrellas Por ese aire, me haces falta, por favor Por ese aire, me cuidaré el toque de tu voz Y te va bene el aire, si no estás, si te vas Ah, 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 ah